Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de la paroxetina, un antidepresivo y ansiolítico de uso común. Exploraremos cómo y cuándo se utiliza. La paroxetina se receta para tratar diversas condiciones, como la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de pánico. También puede ser beneficiosa en casos de trastorno de estrés postraumático y fobia social. ¿Cómo funciona la paroxetina? Este medicamento actúa en el cerebro aumentando los niveles de serotonina, un neurotransmisor que contribuye a mejorar el estado de ánimo. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente se empieza con una dosis baja, por ejemplo, 20 miligramos al día. Tu médico puede ajustar la dosis según tu respuesta al tratamiento. Es fundamental tomarla a la misma hora todos los días y no suspender el tratamiento sin antes consultar con tu médico. Al igual que todos los medicamentos, la paroxetina puede tener efectos secundarios. Algunos de los más frecuentes son náuseas, mareos y somnolencia. En casos excepcionales, puede provocar efectos más graves, como cambios en el estado de ánimo o pensamientos suicidas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Es crucial que informes a tu médico sobre cualquier síntoma inusual. En resumen, la paroxetina puede ser muy eficaz para tratar varios trastornos mentales. Sin embargo, es esencial seguir las instrucciones de tu médico y prestar atención a cualquier efecto adverso. Recuerda, tu salud mental es importante. Siempre hay ayuda disponible. Cuídate mucho. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.